¿Quién se quiere, mi tío? ¿Quién se quiere, mi tío? ¡Para afuera del mundo! ¡Ahi! ¡Voy a ganar con dos! ¡No se te suena tu meta! ¡La valen ahora que son los dos, tres o siete! ¡Pero mi me quito para que ella con dos! ¡Tato, mamá! ¡Ay tu! ¡Hoy ya sucede! ¡Eso! ¡Sí! ¡Me van a matar! ¡Y otra es muy! ¡Y otra es muy!